¿Qué es la industria 4.0? La industria 4.0 traslada estas tecnologías a los procesos de producción creando con ello la Smart Factory, en la que mecánica, electrónica, software y personas funcionan perfectamente integrados entre sí? Sin embargo, los eslóganes por sí mismos no generan verdadero valor añadido. Por eso el concepto de industria 4.0 forma ya parte integral de nuestros sistemas de control de procesos y soluciones MES. Lo llamamos automatización de procesos 4.0. Hablamos de sistemas flexibles que se autoajustan y mejoran los procesos de dosificación, como las clases de automatización de Plant Direct IT o de la función de autotunning PID, que calcula de forma automática, rápida y eficaz las constantes P, I y D de la regulación. Con Plant Aquisit ofrecemos un sistema inteligente de procesamiento de datos de producción. La información recopilada nos permite, entre otros, reducir los costes energéticos programando de forma dinámica la conexión y desconexión de las distintas unidades de producción. La rapidez con la que cambian las especificaciones de producción requiere sistemas de control flexibles capaces de reajustarse automáticamente. En este sentido, Plant Liquid ofrece, por ejemplo, el Add-on Routing Management. Gracias a las llamadas reglas de negocio completamente parametrizables y a la matriz de contaminación integrada, nuestro sistema de control de procesos puede decidir de forma autónoma qué orden de transferencia o limpieza se va a ejecutar a continuación, trazando siempre de este modo la mejor ruta por la instalación. Con Plant Batch IT posibilitamos una producción individualizada mediante lotes basados en listas de materiales. De esta forma, podemos ejecutar directamente cualquier orden de producción, por pequeña que sea, conforme a los deseos del cliente y sin costes de almacenamiento ni pérdidas de producción. Solo es posible tomar decisiones correctas cuando se dispone de toda la información de manera estructurada y contextualizada. Nuestra solución, MES Plant Integrate IT, enlaza datos de diferentes sistemas, los procesa conforme a los requisitos individuales especificados y muestra el potencial de mejora de la línea de producción de forma gráfica y en tiempo real. ProLate le ofrece la posibilidad de entrar de lleno en el campo de la industria 4.0. Aproveche las ventajas de una arquitectura interconectada de sistemas que se comunican activamente entre sí y que son capaces de tomar decisiones por su cuenta a partir de unas reglas predefinidas. Los sistemas de producción con capacidad de auto-optimización fabrican sus productos con una calidad estandarizada, en menos tiempo y con un coste menor. Como siempre, lo mejor llega al final. En ProLate, la industria 4.0 ya no es una visión, es una realidad. Hemos desarrollado las soluciones adecuadas para ayudarle a implantar este complejo tema y con ello, llevarle aún más lejos. Plant IT y Brumax le proporcionan tecnología de control de procesos, industria 4.0 incluida. ProLate. 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 Gracias por ver el video.